Me llamo Lola Bertiacoi, tengo 64 años, soy de aquí del puerto de Mazarno, nací de aquí. Me llamo María Fernanda de Juan Reza, soy madrileña. Me llamo Lucía González Vivanco, nacida en Las Balsicas. Mi nombre es Teresa Zumba, soy de Ecuador. Soy en Cana Ruy, Valenzuela, soy afectada de fibromialgia. En España se estima que más de 900.000 personas sufren fibromialgia, siendo el 90% mujeres. El 12 de mayo se celebró el Día Mundial de la Fibromialgia y desde las Concejalías de Política Social y Sanidad del Ayuntamiento de Mazarrón nos sumamos a este día para dar visibilidad a esta patología. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por causar un dolor músculo-esquelético generalizado, afectando sobre todo a músculos, ligamentos y articulaciones. La fibromialgia no tiene cura, pero asociaciones como Afibromaz consiguen que la vida de estas personas de un giro de 360 grados. Bueno, pues yo desde muy joven tenía dolores, me enalzaba mucho, yo notaba que el otro día me necesitaban muchísimas pruebas para levantarme y por más que me deportaban el trabajo, pues yo me iba a ver. Bueno, pues para llenar, teniendo el mismo trabajo que yo, haciendo el mismo bello, tenían otro ánimo, hubo otro, digamos, más fuerza y más. Y luego, pues yo pensaba que era de trabajar, nunca pensé que yo tendría una enfermedad. He trabajado toda mi vida de cocinera, toda mi vida ha sido a base de dolores y me diagnosticaron, eso era a base de estar tomando más de 21 pastillas diarias, para poder seguir viviendo y trabajando. Puesto que yo estaba separada, tenía tres hijos y había que sacarlos adelante. Yo he trabajado toda mi vida en el campo, desde muy temprana edad, desde 12 años, y después pues 23 años en la cafetería del instituto. Entonces siempre me ha pasado, pues como a casi la mayoría, que empieza muy temprana con esta enfermedad, le echamos las culpas al trabajo. Yo he trabajado en el campo, en el tomate. Cada día iba empeorando peor, al comienzo trabajé bien, pero después, ya hace unos cinco años atrás, me sentía que ya no podía con el dolor. Pero claro, yo decía, es el trabajo, porque el campo es muy duro. Y empecé a ir a los médicos y nadie me daba ninguna solución de nada, me decían que era por el trabajo, el esfuerzo que yo hacía. Que el trabajo es el que te afecta, que estás cansada porque te afecta, que te duele muchísimo porque te afecta, porque hay veces que te acuestas y te duele hasta la mollica de la cara. Mi paso por aquí fue fortuito porque no sabía de qué había esta asociación. Estaba bastante aburrida de ir de médico en médico y que me dijera que era todo de mi cabeza. La cabeza no la tenía bien, pero era por lo más que yo estaba. Pensaba que era de trabajar y que tenía que seguir trabajando, que tenía que aguantar con ese problema que tenía. Resulta que un día así, de pronto, está encontrándome muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Tenía que me doliar todo el cuerpo, no me podía ni mover. Y entonces fui al médico y me estuve haciendo pregüenza y me quedé bien. Y médico tuvo atenecio, pero me ha quedado y soca. Y una de las veces que fui al reumatólogo, un reumatólogo en especial, que es Barcarce, me la diagnosticó. Y a raíz de ahí me enteré que era esta enfermedad. Pues yo no sabía ni primera vez en mi vida había escuchado esa palabra. Como no tiene tratamiento ni le da ni importancia, pues me enteré de esto, de la asociación que había aquí. Y cuando estaba en medio de la baja y cuando estaba en baja, pues fui a la inspección médica. Y el inspector me dijo que en Cartagena había una asociación de la universidad. Y yo, bueno, ese mismo día, ese mismo día, ya ves, mamá, no tardé nada, ese mismo día ya no hay. Vi que desde que empecé a ir aquí a Cartagena a la asociación, pues mejoré muchísimas. Pero claro, estaba un viejo. Empezaba a montar el feste, que la tenía. Entonces le dije que yo había pensado hacer esto. Me comentaba de montar una asociación, que ya estaba en Cartagena, que estaba muy bien. Siempre le decía, cuando vaya a montarla me lo dices. Y me lo dices que yo... Y al final, pues entre Lola, que fue la fundadora, Rosa García y yo, se fundó esta asociación. Pedimos ayudar al ayuntamiento. Les pedimos que para llegar acá, porque no son de los que teníamos pensado, necesitábamos un local. Y entonces nos dieron este local. Empezamos tres. Y a día de hoy somos ochenta personas ya. Y hablando con la vecina, me dice, yo tengo friomealgia. Digo, ay, no me digas, yo también. Llevaba muy poquitos días viviendo aquí. Yo no conocía a nadie, yo me vine aquí sola. Entonces ella me dijo, ay, yo voy a una asociación. Vente conmigo. Y tú lo ves y yo lo vi y esto me dio vida. Pegué un cambio de trescientos sesenta grados. Aquí hacemos de todos los ejercicios que se puede hacer. Yoga, chikung, meditación, pilates, bio-doubt, estimulación cognitiva, reiki. Y luego también tenemos el tratamiento individual, psicólogo, fisioterapia, pasaje aislante, fisioterapia. En fin, vamos a la piscina, hacemos bailes en verano. Que yo, desde que empecé a hacer todos estos ejercicios, he invertido un montón. Es que es verdad, es que si no hace ejercicio, los músculos, los problemas son los músculos. Entonces, si los músculos no le damos trabajo, adecuado a nuestro enfermedad, pues se enganutan y... Y estoy muy contenta y agradecida de la asociación. Que uno se cambia, la vida se cambia. Porque yo, antes de que conozca esta asociación, pasaba en mi casa, encerrada y amargada. Pero al venir a esta asociación, me siento mejor. Alegría. He encontrado aquí muchas cosas que había perdido a lo largo de mi trayectoria. Estoy muy agradecida a poder participar en lo que necesite y cuando puedo. Porque es que es la verdad, que nos cambia la vida un montón. Así que yo recomiendo a las personas que tengan circonia o síndrome de tratía crónica, que sean los psiquiatristes inflamables. Porque de verdad que nos va a cambiar la vida. Se animar a la que esté afectada y la que no esté afectada, que tenga otra patología, porque yo tengo otras patologías, que le va a venir muy bien. Claro que curarse no se cura, pero se mejora la vida. Una nueva calidad de vida tiene. Que esta asociación es muy fructífera para nuestro cuerpo. Que la gente que quiera unirse a nosotros, pues que lo haga, porque le beneficiará. Y estoy muy agradecida por todo lo que hago, por mis compañeras y por esta asociación. Y estoy dispuesta a luchar por ella hasta el final. Gracias. Y muchas gracias. Quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a la Asociación de Friomialgia de Mazarrón y que tengan claro que el Ayuntamiento de Mazarrón siempre le ha apoyado, le va a seguir apoyando y agradecido del trabajo que hacen en el municipio con esas personas, esta enfermedad silenciosa y que todos somos conscientes y que gracias a ello hemos conocido y que en el futuro estaremos siempre juntos ellos para trabajar conjuntamente Ayuntamiento y Asociación. Desde el Departamento de Política Social seguiremos apoyando la labor que realizan asociaciones como Friomal para la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. Se necesita fuerza para ocultar el dolor. Se necesita valor para mostrarlo. Se necesita fuerza para sobrevivir. Se necesita valor para vivir. Se necesita fuerza para ser tú. Se necesita valor para vivir con fibromialgia. Se necesita valor para kontroll con la fatalidad. 4 0 8 1 9 15 Gracias.